Hola amigasos, ¿cómo están? Bueno, en este video cortito vamos a hablar sobre los plecostomus y también sobre los ancistrus. Así que antes de ir con el video quería agregar una sola cosa que me olvidé de decir en el audio, que es que los machos de plecostomus y ancistrus son los que tienen esos bigotones, así, vieron como los dibujitos en algunos lados, y las hembras no. Las hembras son más pequeñas en ambas especies que los machos, y a los plecostomus en muchos lugares, en muchos pueblos y ciudades se los pesca para alimento. Así que si llegan a ver una foto que los tienen los pescadores en la mano, no es crueldad animal, sino porque es la base de la alimentación de esos pueblos que no comen otras cosas y necesitan hacerlo. Así que después de esto, vamos con el video. Los plecostomus y los ancistrus, sus parecidos y diferencias. Bueno, muchos me estaban preguntando y también cometemos nosotros, en la gran mayoría, el error de tener plecostomus en los acuarios y no son para acuarios, más los ancistrus sí. Otro error que cometemos es que creemos que estos peces son limpiadores o que limpian los acuarios o limpiafondos y no lo son, puesto que ellos se alimentan de los alimentos, está bien en un acuario que caen al fondo, o de las algas que crecen en los troncos o están pegados en los vidrios. Pero no porque sean limpiadores, sino porque es su alimentación básica basada prácticamente en vegetales. Y además, ambos peces, ambas variedades necesitan troncos. ¿Por qué? Porque ellos se prenden con esa ventosa que es su boca en los troncos, de ahí sacan la celulosa que tiene el tronco y con eso pueden digerir los alimentos que ellos ingieren. Por lo tanto, podemos darle la mejor calidad de alimentos en base a vegetales, frutas, verduras hervidas, siempre limpias y peladas o crudas, pero si no le damos que tengan los troncos para sacar la celulosa y digerir, no van a alimentarse, se van a enfermar, van a adelgazar, desnutrirse y morirse. Con respecto a los plecos, los plecos no se pueden tener, los plecos tomus, en acuarios, porque son de gran tamaño, si bien son pequeños primero, pero llegan a crecer hasta un metro y medio, por lo cual se hacen peces gigantes y sufren demasiado en los acuarios. Por ende, no es aconsejable y no se recomienda y no es un pez de acuario. El Ancitrus sí, porque tenemos variedades que van desde los 3 centímetros hasta los 15 centímetros y hay especies que son doradas, negras, albinas, rojizas, con velo, son hermosísimas y son casi iguales a los plecos. La reproducción de los Ancitrus es simple si tenemos un acuario grande con plantas y troncos y cuevas para que ellos se puedan esconder. Se debe levantar la temperatura primero del agua, tiene que estar en 26-27 grados, con un pH de 6,5 y un GH de 7,5 grados, más o menos 7 grados, lo cual cuando están en el momento de apareamiento es conveniente subirle la temperatura a 1 o 2 grados y una vez que puesta está la cría, bajarla nuevamente a los 26-27 grados. Una vez que nacen e inclusionan las crías, van a alimentarse de todo lo que le pongamos en el acuario y van a crecer enorme y rápidamente que van a darse cuenta lo grande que se van poniendo. En fin, los plecos no son para acuarios, los plecostomus no son para acuarios, pero los Ancitrus sí, así que si te gusta el plecostomus, mejor dejarlo en libertad y conseguir, comprar o adoptar los Ancitrus que son maravillosos. Y si tenés plecos y ya no los podés dar en adopción, si podés, lo mínimo que tenés que hacer es tenerlo en un acuario de 300 litros o 400 para que pueda vivir tranquilo y crezca bien. Bueno, espero que les haya gustado este mini video, les mando un abrazo grandote, disculpen las faltas y que hablo rápido, pero es que no lo quiero hacer largo porque ya me dijeron que hago los videos muy largos. Así que les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chicos, espero que les haya gustado este mini video y sí, nos vemos en el próximo donde vamos a hablar de la compatibilidad de los peces y muchas otras cosas más. Los quiero mucho, gracias por estar siempre presentes, ya somos 500 así que sigan mandando videos y muchas cosas más porque tenemos que armar el video de especial 500 suscriptores. Les mando un abrazo a todos y los quiero. ¡Chau!